¡Gracias! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Ahí está, mira ¿Sabéis chicas que la amiga tiene los sabatos de los días a las que nace con mi cuñado? Que mi cuñado es profesor de Herói ¡Listos! ¡Iñai! ¡Sí! 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 ¡Y voy a pasármelo bien! ¡Sí! 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 Vestazón de cubaditro aquí. Es toda una cubicera. Javier, ¿tú te crees que soy yo? ¿Y sos de leche? ¿Tú te crees que son normal? Pero en la leche no te corta a lo que te hayas comido. He tomado dos cubatas. He tomado dos cubatas. Sí, a ver, tomo antes. Pero no tomo a primera hora. ¿Qué te has comido? 17 magdalenas salía ahí, ¿verdad? No, no. He comido una, una. Me daba una. Mira, eso era la prueba, hombre. ¿Dónde está la alpapel? Mira. ¡Eh! 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 ¿Está viendo? ¡Eh! ¡Eh! ¿Estás comiendo? ¡Ah! ¿Lo tengo que tener que comer?